La entidad maligna. Lo que les voy a contar a continuación sucedió en verdad, a veces quisiera que todo lo vivido no hubiera sido más que un sueño, una horrible pesadilla de la cual aún espero despertar, y es que daría todo por volver a ver a mi abuelo de la misma forma en la que lo veía antes de saber su gran secreto. Cuando esto comenzó yo no tenía más de 13 años, como todo adolescente estaba en una edad un poco complicada, por lo que la cercanía con todos mis parientes, y en especial mi abuelo se hacía cada vez más distante. Hace tanto tiempo que no he hablado sobre mi abuelo, aquello es un tema del que preferiría olvidarme para siempre. El pasar tiempo con él no era de mis actividades favoritas. Debido a una enfermedad... Gracias. Gracias.